Un nuevo relato de Rafael López Vilas, que va haciéndose un hueco profundo en este momento comentario, con sus escritos introspectivos y plenos de fuerza y crítica, de mirada soslayada aunque profunda de su interior, rebelde y curioso. Consternación capitalina del niño paleto, de Rafael López Vilas Con el despertar de un nuevo día, el niño paleto restriega legañas de desconcierto. Las calles dirimen su duelo en este frío amanecer de invierno y las aceras mojadas tiritan ateridas con gesto mortecino. A la vuelta de las viejas sensaciones, la sorpresa es un orgasmo efímero que perpetúa su vida en un instante de posteridad. El frío se agavilla a mi garganta y el cielo se embriaga de una extraña limpidez. Los acróbatas de la noche emergen de las tinieblas y esquivan la tenue caricia de este sol temprano. Apenas sin tiempo, apuro cada bocanada de este procer viciado y escruto finales serie B a través de la ventana. Sé al desarraigo la impresión asfixiante de caminar siempre a destiempo. Mi devenir desubicado, este reloj de atraso mío que ascenderea el escorzo de mi plumbe o penar por las colinas de la desolación. Sean libres los temores, afilados los cuernos del diablo del miedo. La desazón impele este viento de temeridad con el verso falso del poeta. Los muertos no entonan canciones, tampoco escriben poemas. Lástima, mi desprecio es la mentira del artista. Trágicas composiciones de humo que mueren en la orilla de tu buzón librero. No he de pasar la vida recordando, escribiendo versos de mercadillo que nadie ha de olvidar jamás. Vivir entre lamentos es pingüe negocio para el prestamista de sonrisas. La falsedad se acentúa sobre estújula y se escritura en verso libre. No resta arte donde lloran los poetas de seguidillas, funambulistas de la sintaxis malabar de la vieja malasaña. No soy capaz de entender a los poetas. Puedo prescindir de todos sus versos sin falsas humildades. Cada uno que invente su infierno. Tu paraíso es algodón de espinas. Un ataúd con goteras. Un caballo de carreras en silla de ruedas. Pasarán días sin versos. Hojas en blanco vendrán que escribirán melodramas con ripios miromes. Créeme, artista. La muerte no entiende de géneros. La oscuridad es la realidad única de un futuro escrito. Puedes escribir poemas de mortandad infinita. Exaltaciones tragicómicas de lo que entiendes que es la vida. Fraude y magia. Fraude y magia. Alucinación y farsa. En realidad, nada sirve en este circo de aleccionadores capitulares y afectados paramecios. Sé de mis motivos. Supongo que todo el mundo tendrá los suyos, aunque no los comprendan. Con la altanería a mi servicio siembro desprecios gratuitos por aquello que ni siquiera considero. Al socaire de befas audacias, mi risa solivianta la incomprensión de los cuervos literatos del café comercial con la intemperancia mórbida del sonrojo. Mi herida es la ciudad que se desangra, la ciudad que no respira, la ciudad emboliada, que me llama entre sus hurros de alquitrán y baba. Dicen que hay vida más allá de torres blancas, que el mismo sol brilla con fuerza más allá del ladrillo arracimado de San Fernando y de Coslada. Habrán pasado los años, ¿qué recordar sino entonces que aquellos lindos despertares del viejo barrio? La mirada abstrusa otea en mi fondo de armario. La nostalgia se viste con camisas de entretiempo en la Plaza Mayor, entremezclándose con la vorágine pinturera y la clase turista. En el transcurrir de la mañana, la luz desgran tras luces de tenue pentagrama sobre el voy y no vengo de este cuaderno de anacronías y recuerdos añejos de otros tiempos. Sentado de nuevo estoy, sorbiendo café y contemplando la fina serpentina de humo del cigarrillo solapándose sobre el cielo. Consciente como nunca de este momento, un solo instante de eternidad, fuera del cuerpo, más allá de esta burda cárcel de piel y hueso, no entiendo de la importancia, me siento volar. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos, lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz.